El Instituto Mixto de Ayuda Social otorgará útiles escolares a 6.749 estudiantes de 251 centros educativos ubicados en las zonas afectadas tras el paso del huracán Oto en el suelo nacional. Esas instituciones se ubican en Corredores, Golfito y Osa, donde se hará una inversión de 58 millones de colones. La inversión social por parte del Instituto es de la ejecución del programa de cuadernos e implementos escolares. Desde el Instituto Mixto de Ayuda Social asumimos con responsabilidad el inicio del curso electivo y en especial dando una mano solidaria a las familias afectadas por el huracán Oto. Desde esta perspectiva estamos invirtiendo recursos que llegarán a más de 900 centros educativos que impactarán 47 mil estudiantes en las zonas afectadas con una inversión de 400 millones de colones. En esa misma dirección invertimos recursos que llegarán a la zona sur del país, especialmente a los cantones de Corredores, Golfito y Osa, donde hay alrededor de 7 mil muchachos y muchachas que serán beneficiados con este programa. Cada paquete contiene seis cuadernos, un tajador, un borrador, un lápiz, dos bolígrafos, una caja de lápices de color, un juego de geometría, una cartuchera y un salveque para cada estudiante. En el IMAS indican que la única forma de sacar a las personas de la pobreza es apostando por su inclusión en el sistema educativo. El otorgamiento del paquete de útiles escolares permitirá a los niños y niñas afectados en la emergencia reintegrarse en las aulas con las herramientas necesarias para su aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!